Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mumba, ah, ah. Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mumba, ah, ah, ah. Ey. Duro, duro. Suelta el mumba en la pista. Duro. Pa' que la yal mueve ese. Duro. Al candado le rompo ese. Duro. Arranca la demencia que yo. Duro. Esto fue a petición. Empezó la presión. Atención, todo el mundo en posición. Masivo. Masivo. Watch out for this. Masivo. Watch out for this. This. Watch out for this. This. Masivo. Watch out for this. This. Watch out for this. Masivo. Watch out for this. I did my dance lyrics. I messed up the place, but you are not for this. Yo mi nami's. Nama one banilist. Y gyal dama twist with this. Like ya resist. Peace. Voy por ahi mami, voy por ahi. La pita de baile la vamos a destruir. Toda la nube guana quien lo va a discutir. Y gyal. Welcome to the remix. Umayi. Go. Watch out for this. Boy por ahi. Watch out for this. Boy por ahi. Watch out for this. Watch out for this. Boy por ahi. Watch out for this. Boy por ahi. I did my dance lyrics. Mash up the place. Push you an up for this. Yo mi nami's. Nama one banilist. Gyal dama twist. Wasteland can resist. Y es que me gusta el atrevido de las americanas. Y como es que lucen la ropa de la nena en Europa. Me gusta la candela fina de toda mi latina. Pero yo solo quiero una que me lleve la luna. Flow, flow pegajoso. Pa' que se lo guayen. Un poco peligroso. Para que se pasen. Estoy monchoso. Tu sobra de carne. Dale batidora. Pape, pape. A mi me gusta la cosita que hace. La que no sepe señale. Dale clase. Estoy monchoso. Tu sobra de carne. Dale a la batidora. Bate, bate. Masivo. Masivo. Watch out for this. Watch out for this. Masivo. Watch out for this. This. Watch out for this. This. Masivo. Watch out for this. This. Watch out for this. This. Watch out for this. I did my dance lyrics. Mash up the place. Push you an up for this. Yo mi nami's. Nama one banilist. Y gyal dama twist. We is like y'all resist. Voy por ahi mami. Voy por ahi. La pita de baile la vama a destruir. Torana no me guarda que lo va a discutir gyal. Welcome to the remix. This. Go. Watch out for this. Watch out for this. I did my dance lyrics. Mash up the place. Push you an up for this. Yo mi nami's. Nama one banilist. Y gyal dama twist. Y gyal dama twist. Wasteline can resist. Watch out for this. I did my dance lyrics. Mash up the place. Push you an up for this. Yo mi nami's. Nama one banilist. Y gyal dama twist. Wasteline can resist. Y gyal dama. 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 Word 1 Ya Si Ya Que